Música Aquí, donde el mar acaba y la tierra empieza, llueve sobre la ciudad pálida, las aguas del río corren turrias de barro, están inundadas las arboledas de la orilla, un barco oscuro avanza entre el flujo soturno, es el Highland Bigale que va a atracar en el muelle de Alcántara. Bajan los primeros pasajeros, encogidos de hombros bajo la lluvia monótona, llevan bolsas y maletas y muestran el aire perdido de quien vivió el viaje como un sueño de imágenes fluidas, entre el mar y el cielo, el metrónomo de proa subiendo y bajando, el balanceo de la ola, el horizonte hipnótico. Conforme van poniendo pie en tierra, corren a abrigarse, los extranjeros murmuran contra el temporal, como si fuéramos nosotros los culpables del mal tiempo, parecen haber olvidado que en sus Francias e Inglaterra suele ser mucho peor. En fin, a estos todos les sirve con tal de desdeñar a los países pobres, hasta la lluvia natural. Mayores razones tendríamos nosotros para quejarnos, y aquí estamos callados, maldito invierno este, lo que va río abajo de tierra fértil, arrastrada, con la falta que nos hace, siendo tan pequeña como es la nación. Un hombre de apariencia gris, seco de carnes, firma los últimos papeles, recibe las copias, se puede ir ya, salir, continuar la vida en tierra firme. Lo acompaña un maletero, seco de carnes, gris, moreno, de cara afeitada, como ya de aquel se dijo, pero tan diferentes que sea todo, pasajero uno, maletero el otro. El maletero alza la gorra y da las gracias, el taxi arranca, el conductor quiere que le digan para dónde va, y esta pregunta, tan sencilla, tan natural, tan adecuada al lugar y las circunstancias, pilla desprevenido al viajero, como si haber comprado el pasaje en Río de Janeiro hubiera sido y pudiera seguir siendo respuesta para todas las preguntas, hasta aquella de paso, que en su tiempo no había encontrado más que silencio. Ahora apenas ha desembarcado y ve que no, tal vez porque le han echado una de las dos preguntas fatales encima. ¿Para dónde? La otra, la peor, sería, ¿para qué? El conductor miró por el retrovisor, creyó que el pasajero no había oído y abría ya la boca para repetir, ¿para dónde? Pero llegó la primera respuesta, aún y desoluta, suspensiva, a un hotel. ¿Cuál? No lo sé. Y cuando dijo no lo sé, supo el viajero que quería, con tan firme convicción, como si se hubiese pasado el viaje ponderando la elección. Uno que esté junto al río, por aquí abajo. Junto al río, sobre la plaganza, al empezar la rúa Duarecrim. No sé si lo conoce. Del hotel no me acuerdo, pero de la calle sí, sé dónde está. Viví en Lisboa, soy portugués. Ah, ¿es portugués? Con el acento pensé que era brasileño. ¿Tanto se nota? Bueno, algo sí. Llevo 16 años sin venir a Portugal. 16 son muchos. ¿Va a encontrar grandes cambios aquí? Y con estas palabras, se cayó bruscamente el taxista. No hayania. Que tiempo de años. Ну, no hayania.